Vamos a aprobarlo para que el 18 de noviembre se lleve a cabo sesión solemne en San Isidro, en Pascual Orozco, en el municipio de Guerrero, del Congreso del Estado. El Congreso del Estado. Entonces, en tu separado del ayuntamiento, el cabildo y en San Isidro del Congreso. Así es. No podemos nosotros dejar de reconocer la aportación que unos pueblos y otros hicieron para el inicio de la Revolución Mexicana y sobre todo para la concreción de los objetivos de la misma. A la vez de que se llevan a cabo estos eventos cívicos, habremos de lanzar una convocatoria a los historiadores, académicos, estudiosos, para que lleguemos a cabo un gran debate durante el próximo año y que pueda consolidarse que Chihuahua, como Estado, fue cuna de la Revolución y determinar en base a testimonios históricos en qué pueblo yo inicio la gesta heroica. Presidente, te voy a preguntarle si son los grupos de los eventos en gran parte del Estado y ayer se le reunieron al fiscal. ¿No sé que a qué le llegaron con esta reunión? Ayer nos reunimos con el fiscal del Estado, lo convocamos, los diputados del Congreso lo convocamos para que primero nos informara qué es lo que ocurrió en los hechos lamentables en que fallecieron niños y mujeres de la comunidad de Varón, pero también que nos dijera qué se está haciendo para que la seguridad en nuestro Estado sea una realidad porque las últimas horas, los últimos días, pareciera que se han incrementado los hechos, los asesinatos y hechos violentos. El fiscal, tenemos que reconocer que de inmediato accedió y estuvo con nosotros, respondió las preguntas de los diputados de una reunión muy extensa, de cerca de tres horas, donde él dio respuesta a todos los cuestionamientos que se le hicieron y como producto de la reunión, el compromiso por parte de los diputados con el fiscal y también la posibilidad de que participen otras instancias de gobierno para tener una mesa de trabajo permanente. Se explicaba que en Ciudad Juárez, cuando la ola de violencia estaba en el 2009, donde es que estaba muy alta, esa mesa contribuyó de alguna manera a estar analizando resultados, a llevar a cabo estrategias y según los que tuvieron la experiencia, contribuyó a que la tranquilidad volviera en esos tiempos a Ciudad Juárez. Lo que queremos hacer es esto a nivel estatal, el mantener una sesión permanente de trabajo en la que se están analizando semana o quincenalmente, cómo se desarrolló la cuestión de seguridad e inseguridad, pero sobre todo buscando resultados que participen.